Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De rica viviré, repasando en tu sonrisa, de noche a las estrellas que acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro, yo mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es mi breve imagen, para tan largo viaje, las penas me salen del corazón. Pasará del mar abranjado, donde el sol caña y el fin de paz. Formará mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás. Con mis manos y con dolor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De rica viviré, repasando en tu sonrisa, de noche a las estrellas que acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro, yo mañana volveré. Amor abranjado. Amor abranjado, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Amor abranjado, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Amor abranjado, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Amor abranjado, un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Amor abranjado, un beso y abrazo.